hola hermanitos de semillas de fe les quiero compartir unas hermosas fotografías que nos llegaron de lo que sucedió en la fiesta de la divina misericordia en green bell california eeuu las manifestaciones se hicieron presentes cuando salieron en procesión los cuadros de la divina misericordia esta hermosa manifestación sucedió el 7 de abril del 2016 realmente nuestro señor se hizo presente en esa procesión no 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 no